En el parque de Padreña, en la fría, en la fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, en la fría. La fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. La fría, en la fría, y voy a ver un tipo de héroes. ¡Aplausos! 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 o tal vez si, si tú lo sientes, si tú lo sientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasa el fuego en la bomba del mar Dame mañana al otro lado Y podremos descansar Porque todo es todo Me encuentro muy cansado Empiezo a dudar si podremos cruzar Con la nieve me refresco No lo piense conmigo andando Caminame el cuerpo sentido Si no hay peso en vivo Cuidado en el cuidado Y podremos descansar Dame mañana al otro lado Y podremos descansar Porque todo es todo Y podremos descansar Y podremos descansar Y podremos descansar Dentro de milión Encerramos Teor Ir ocurre ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!